Ay, mira, ¿quién llegó, amiguita? Sí vino. Ay, Dios mío, por favor, llévame si ya estoy lista. No sé qué pecado cometí con que te empeñas en ponerme esta víbora en frente de mí. Ay, no. ¿Es en serio? ¿Quién invitó a la pandillera mayor a esta supuesta fiesta de la alta clase social? Ay, por favor. Está cada vez más gorda. Es un cumpleaños decente. De gente bien, de invitados bien. ¿Cómo te atreves a venir? O sea, ¿no ves las personalidades que hay aquí Vicente Fernández Jr.? Es que sigues enamorada del que no te pela. Acá la que quedó enojada porque te dejó... El problema es que no lo supera el chula, ya supéralo. Gorda, yo lo que realmente no puedo superar, ¿cómo seguís con ese carácter de mierda después de haberte hecho todos los tríos y orgías con todos los cantantes de música regional?